Voy a hablar bajo el tema Llegué de último Dígale a alguien, llegué de último El diccionario, quiero hablar de una palabra Y esa palabra es transferencia, diga conmigo transferencia Bien, quiero pedirle a toda la audiencia que diga conmigo cuando yo le avise La palabra transferencia, uno, dos, tres, dígalo Transferencia El diccionario define la palabra transferencia como transferir o extender autoridad y dominio a otras personas Es entregar dominio y derecho De una persona a otra Es enviar o trasladar cosas desde un sitio A ver si servidores pueden ayudar un poco Es entregar dominio y derecho de una persona a otra Es enviar, es enviar o trasladar cosas desde un sitio hasta otro sitio Voy a repetir lo que define el diccionario acerca de la palabra transferencia Es transferencia, es transferencia, es entregar dominio y derecho de una persona a otra O enviar o trasladar cosas de un sitio hasta otro sitio Hay un principio en Génesis Y es que todo lo creado Y es que todo lo creado Toma dominio de lo que ya fue creado Me gustaría que ustedes repitan esta palabra Porque cuando repetimos Activamos nuestra retícula para recibir Y como estoy en introducción Me gustaría que usted dijera esto Todo lo creado Toma dominio Dígalo De lo que ya fue creado Una vez más Síganme y repita esto Todo lo creado Diga conmigo Todo lo creado Toma dominio De lo que ya fue creado Ese es un principio del Génesis Ejemplo Dice la Biblia que Dios Hizo el mar Y luego que Él hizo el mar Por segundo creó los peces Y dice la Biblia que ordenó a los peces Para que tomaran dominio del mar Así que Él creó el mar Crea los peces después del mar Y lo que es creado Después de lo que ya está creado Toma dominio de lo que ya fue creado ¿Me están siguiendo? Por eso usted va a ver que Dios Hace los cielos Hace los cielos Y luego hace las aves Y dice que enseñorió las aves De los cielos Las aves tomaron dominio De algo que ya fue creado Por eso estoy diciendo Lo que es creado Toma dominio De lo que ya fue creado El mar El mar para luego crear los peces Y que los peces dominen el mar Los cielos para luego crear las aves Y que las aves dominen los cielos La luz para luego crear el sol Y que el sol domine la luz Entonces por último creó al hombre Diga conmigo por último Creó al hombre Y la Biblia dice que le entregó dominio al hombre Y lo hizo enseñorearse de todo lo que ya fue creado Si me entendiera le diera un aplauso a Dios Mejor que Así que toqueme a dos o tres personas Y dígale Todo fue creado Para que tú tomes dominio de todo No sentía la gente del centro Vamos de nuevo Todo fue creado Para que usted tome dominio De lo que ya está creado ¿Qué tal si te digo que Dios Te puede hacer dominar cosas Que tú no creaste Que tú no sembraste Que tú no trabajaste O que nunca jamás te lo habían dado por herencia ¿Me está entendiendo? Entonces déjeme profetizar Usted va a dominar territorios Usted va a dominar finanzas Usted va a dominar recursos Usted va a dominar ministerios Usted va a dominar tan triste Que mala noticia le estoy dando Ustedes van a dominar Vas a cosechar a donde no has sembrado Vas a adquirir cosas que otros han trabajado por años Yo quiero atreverme a declarar sobre ustedes De que estructuras que otros han estado edificando durante 20 y 30 años Usted va a llegar de último Pero Dios te va a hacer dominar Las cosas que ya fueron creadas a favor tuyo Necesito a alguien allá que reciba esta palabra Creemos Esta palabra va a ser transicional Declara a alguien que esté cerca de usted Dígale vas a dominar cosas Que no te pertenecían Aunque usted lo vea así sin fe Tenga la fe por él y díselo en fe Dígale vas a dominar cosas Que tú no dominabas Vas a tener cosas Que no eran tuyas Que no estaban en tus planes No estaban en tus sueños Pero Dios te la va a entregar Tengo breve minuto para darle una palabra De fundamento Pero quiero empezar declarando esto No importa de donde vengas Con quien venga Hay cosas que se van a desatar Porque es una promesa de Dios Así que todos Lo que en un momento dado Sintieron que no tenían las fuerzas La sabiduría La capacidad De alcanzar algunas cosas Entiendan Que Dios tiene una palabra Que se libera para la gente Que no calificaba Y que vinieron de últimos Por eso me gusta Cuando Eclesiastes El sabio Salomón Libera perlas Diciendo que no es del fuerte La batalla Ni del ligero la carrera Sino que tiempo y ocasión Le llegan a cada uno Así que entienda esto No es del fuerte No es tus fuerzas No son tu sabiduría Hay simplemente Diseños bíblicos Y códigos Que nos pueden permitir Alcanzar cosas Que la gente jamás pensaba Que nosotros pudiéramos Alcanzarlo Así que quiero liberar Esa palabra sobre ti Entonces tenemos que entender esto Dios nos ha dejado dominio O creó cosas Para que estén al dominio De nosotros Él la transfirió Y quiero repetir esto Para que haya un mayor Comprendimiento Que la palabra Transferir En el diccionario La define Como transferir O extender autoridad Y dominio A otra persona Es entregar dominio Y derecho A una De una persona A otra Es enviar O trasladar Pon atención a esto Cosas Desde un sitio Hasta otro sitio ¿Cuántos de ustedes creen Que en esos días Dios va a liberar La ley de la transferencia Y va a hacer Que se transfieran Cosas Que se transfieran Cosas Sobre ustedes Sobre nosotros Alguien grite Amén a esto Dios va a hacer Que se trasladen Cosas Que tú no pensabas Jamás Ni habías soñado Con ellos Pero que van a venir A ti Así que crea Los cielos Y hace los peces Para que dominen Perdón El mar Y hace los peces Para que dominen El mar Crea los cielos Y hace las aves Para que dominen Los cielos Crea la luz Y crea las lumbreras Para que dominen La luz De los cielos Entonces Dios Es especialista Experto Haciéndonos cosas Para que nosotros La controlemos ¿Me escuchan acá? Hace el aire Y luego crea los pulmones Para que el pulmón Domine el aire Podamos respirar Transpirar A través de esto Ese es el diseño De Dios Y todo es Porque fuimos Escogido por Dios Para estas cosas Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Dice De esta manera Tan poderosa Dice Más vosotros sois Linajes escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De la tiniebla A la luz Admirable Repito esto Más vosotros sois Linaje escogido Dígale a dos O tres personas Que está cerca Dígale Tú eres Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Nación santa Pueblo adquirido Quiero que vean esto Ustedes son Linaje escogido Ustedes nos Escogieron a Dios Dios nos Escogió a nosotros Estamos Escogidos Para hacer cosas Y las cosas Cuando Dios Escoge a alguien Le transfiere Cosas de él Para que puedan Operar en un tiempo En una temporada Y en un momento Creo que hay gente Que no me está Escuchando Y todavía están Durmiendo Repito esto Cuando Dios Escoge a alguien A la misma vez Que le escoge Le transfiere Cosas Le traslada Cosas Para que Para que funcionen Dentro de una Asignación Y caminen Con algo Que viene O se traslada De una persona A otra Tú tienes Algo encima Que no se libera Porque tú tienes Un nivel de oración Y en este momento Donde tenemos Que separar Algunos códigos De algunas realidades De búsqueda Simplemente Él nos Escogió Dice el salmo Y hallé a mi siervo David Y lo llamé Lo escogí Si ustedes están Convencidos Que Dios lo escogió Usted tiene que estar Claro Que hay cosas Que te van a pasar En un momento Que no dependen Ni de tu gracia Escuchen esto Y entiéndalo No depende Ni de tu nombre No depende De tu fama No depende De tu éxito No depende De tu alcance Tu desarrollo Tu estudio Ni tus títulos Es simplemente algo Dios te escogió Él cogió Un linaje Y nos escogió Y nos llamó Ahora entienda esto La Biblia también dice Que muchos Son los llamados Se lo voy a explicar Más adelante Pero pocos Los escogidos Si ustedes Los llamados Que no ha sido escogido Quédese quieto Pero si ustedes Los escogido Grite amén Dele gloria a Dios Y dele alabanza Al que vive Fuimos escogidos Y cuando entendemos Que somos escogidos Satanás No tiene arte Ni parte Ni suerte Todo se puede liberar Cuando alguien es escogido Todo su momento Se puede liberar En algún momento No me van a entender Esto ahora Pero se lo voy a decir Otra vez Todos los escogidos Tienen que entender Que hay momentos En ellos Que se van a liberar En otros momentos Por eso No importa Si usted fue La oveja negra Si a ti Te despreciaron Si a tu mamá Fue producto De una violación Si fue producto De una droga Si tú no eres Hijo deseado Ya eso No importa A esta altura Cuando usted está En una iglesia Como esta Escuchando una palabra Como esta En un lugar Como este Hay cosas puntuales Que se liberan Y Dios A muchos de ustedes Lo traba a conectarse A un ministerio Como este Con un hombre Raro como este Para que ustedes Entiendan Ciertos códigos Que tenían Simplemente Que ser descodificados No es Sentirme cajipajo Por la noticia Que me dio papá Que no me querían Que iba a ser abandonado Que casito Me abortaban Ya eso No importa A esta altura Cuando yo entiendo Que fui No importa La transición Fui escogido Por Dios Para advertir Algo Que Dios Tiene Para este tiempo Así que Aunque usted Fue el último En la familia Si ustedes Se pueden analizar Bueno Si ustedes Son escogidos Ustedes tuvieron Que ser el último En la familia El último Quiere decir Lo que menos Querían Lo que menos Amaban Lo que menos Tenían prioridades Lo que menos Papá y mamá Les Les prestaba Atención Lo que tenían Que estudiar Solo Pagarse el estudio Entre veces Criarse solo Yo no sé Cómo usted Lo quiera poner No es su momento De sentirte Y decir Wow Mi mamá Me dejó Es entender Que los últimos En Dios Serán los primeros Por eso usted va a ver Que David No era el primero Entre sus hermanos David No fue el llamado Entre sus hermanos David No fue llamado Entre la lista Del profeta Samuel Él era el último Pero terminó siendo El rey Dije David era el último Pero terminó siendo El rey Dije David fue el último Pero terminó siendo El rey José no era el primogénito José no era el segundo José no era el tercero José era el último Ya después nace Benjamín Pero José era el último Y terminó siendo El gobernador Del faraón De Egipto Gracias por ese entusiasmo Isaac no era el primero Isaac era el postrer Pero terminó siendo El hijo de la promesa Jacob no era el primero De los gemelos Fue el primero Esaúl que salió Jacob salió de último Por Jacob terminó siendo El hijo de la bendición Eliseo no fue el primero De los discípulos de Elías ¿Pero a quién le estoy predicando? A la cámara Ok Eliseo no fue el primero De los discípulos de Elías Fue el último Pero terminó siendo El que se llevó La doble porción Salomón no fue el primer Hijo de David Salomón no fue el primogénito Pero terminó siendo El sabio más grande Y el rey Más poderoso De todo Israel Esther no fue la primera Esther fue la postrer Yo no sé si le estoy Hablando a alguien Tal vez en el video Pero déjenme predicar Esther era la postrer Pero terminó Tumbando puertas Y accediendo al reino Y eso es lo que Tiene que entender Jesús no fue el primer Adán Fue el postrer Adán Y hoy es el rey De reyes Y señor de señores Le quiero hablar Por un rato A los que eran Los últimos A los que en algún momento No calificaban A los que en algún momento No eran No tenían cara De pastores Como yo Profetas Bueno parece que le estoy Hablando a puro primogénito Los últimos Los que no calificaban Bueno algo Está a punto De liberarse Para las personas Que le tenían atrás Que lo tenían olvidado Que no calificaban Que no estaban en lista Pero que prontamente Vienen cosas A su alrededor Y se van a liberar Tiempos gloriosos Para usted Dígale a alguien Mientras te sientas Soy el último Pero voy a ver cosas Dios me puso De último Pero de último Me puso Porque las primeras cosas Que otros crearon La voy a dominar yo Las cosas que mi abuelo Crearon La voy a dominar yo Las cosas que mi papá Crearon La voy a dominar yo Le estoy hablando A gente que van A dominar las finanzas Le estoy hablando A Josué Que van a repartir Las tierras Le estoy hablando A gente que van A tener la heredad El mayor servirá El menor Le estoy hablando A gente que van A dominar recursos Y finanzas Y finanzas Si usted no lo cree Que Dios lo transfiera Entonces sobre mí Dígale a alguien Me van a transferir cosas De repente va a aparecer Una reina de Saba De algún lugar Una viejita Una mujer Un tipo Yo no sé Pero me van a transferir Las herramientas Que necesito Para ir al próximo nivel Las herramientas Que necesito Para entrar A las puertas Que no se entran Con llaves Hay puertas Que no se entran Con llaves Hay puertas Que hay que entrar Con revelación Y código Que hay que entender Palabra como esta Para acceder Que si se lo pregunta A mamá Y a papá No va a haber respuesta Lógica Porque las revelaciones No se explican Dígale a alguien Las revelaciones No se explican Dígale a alguien Las revelaciones No se explican Le vine a hablar Palabra viva Alguien vivo Levántese de esa tumba Dígale a alguien Las revelaciones No se explican Solo sígame Que le voy a bendecir Las revelaciones No se explican Y no puedo explicarle esto Porque no hay explicación Simplemente las revelaciones No se explican Mientras te sienta Toque a tres Y dígale Las revelaciones No se explican Así que tú vas a dominar Finanzas Usted va a dominar Bendiciones Usted va a dominar Propiedades Amén Usted va a dominar Territorio Pídeme y te daré Por herencia A las naciones Vamos a dominar Reinos y gobiernos Porque fuimos Escogidos para Dios Yo quiero que me sigan En esto Hay un texto Para ir entrando En lo que quiero darle Y está en Mateo Capítulo 13 Verso 3 al 23 Por favor Lean conmigo Y despiértese Estamos en el momento De la palabra Y les habló Muchas cosas Por parábolas Sígame aquí Mateo 13 3 Lo que tiene en su Biblia Busque Y les habló Muchas cosas Por parábolas Diciendo Aquí el sembrador Salió a sembrar Y mientras Sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron Y vinieron las aves Y la comieron Parte cayó En pedregales Dice Donde no había Mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía Profundidad De tierra Pero salió El sol Se quemó Y porque no tenía Raíz Se secó Y parte cayó Entre espino Y los espinos Crecieron Y la ahogaron Pero parte cayó En buena tierra Y dio fruto Quiero saber Si hay una Vientra Y una tierra Fértil Para una palabra Como esta Y dio fruto Cual Al ciento Dice Cual al sesenta Y cual al treinta Por uno El que tenía oídos Para oír El que tiene oído Para oír Oiga Entonces acercándose A los discípulos Le dijeron Porque les hablas Por parábolas A ellos Respondiendo El maestro Le digo Porque a vosotros Os he dado A saber Los misterios Del reino De los cielos Mas a ellos No le es Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Y tendrá más Pero el que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Por eso Les hablo Por parábola Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Ni entienden Señores Las revelaciones No se pueden Explicar Por eso Es que José Intentó Explicarle Los sueños A su hermano Y lo que causó Fue una envidia Más alta Que la que ya tenía Y por eso Le digo en estos días Cuando sueñas Un sueño Y la gente Se arrebata Que hacer Sueña Otro sueño Que fue lo que hizo José Ahora No queda todo Hasta aquí Toda crisis En gente Que no entiende El misterio De lo que Dios Está haciendo contigo Por eso siempre digo No desciendan A explicarle A gente Carnales Porque no lo van A entender Pero quiero que sepas Algo Lo que no te entienden Simplemente Están diseñados En la época Porque Dios Porque Dios No te llamó A ti Para estar Comiendo parábolas Dios No te llamó Para estar Explicando parábolas El problema Es que hay gente Que no fue diseñada Para caminar En el misterio Que usted camina Los discípulos No entendían Lo que Jesús Le estaba diciendo Escúchame Hay gente Que Dios Le puso venda Y tú Estás tratando De hacer Que ellos vean Pastor Tony No van a poder ver Dígame de nuevo Las revelaciones No se explican No te puedo explicar Como un muerto Resucita Pero resucita Están aquí No puedo explicarte Como un matrimonio Estando al borde De la destrucción Se restaura Pero Dios Lo hace Parece que tengo Que hablar parábolas No te puedo explicar Cómo fue que Dios Me bendijo Pero lo hizo Parece droga No sé cómo explicártelo Hay alguien Que se identifique Con alguna raíz Yo no sé Cuál es tu área Pero hay cosas Que Dios Va a hacer contigo Que la gente Va a decir Pero ella No calificaba Él no calificaba Él no llena Los requisitos Él no llena El estándar De esto Llegué de último Pero Dios Me puso primero Yo me estaba En lista Pero Dios Me levantó Me dio la llave Me colocó En el palacio Pero a quien le predico Me llevó A donde tenía Que llevarme No puedo explicar Revelación Por eso Que el que tiene Más Se le dará más De gente Que tú puedes Liberar una palabra Como esta Y no le entra Porque oyendo No oyen Y que hace Dios Te quita Lo que tú tienes Y le da Alguien Que tiene Más pasión Que tú Y le da Alguien Que tiene Más energía Que tú Y le da Alguien Que tiene Más visión Que usted Por eso No se va A definir A través De qué santidad Y qué nivel De religiosidad Yo pueda vivir Sino cuántos códigos Cuánto acceso Cuánta revelación Jesús dice A ustedes Se les fue dado A conocer Este misterio Entonces Hay misterios Que no se pueden contar Hay palabras Que no se pueden explicar Hay cosas Que Dios Te va a revelar A ti Que no se lo puede Explicar a otros Tu mamá No lo va a entender Pero ustedes Quieren comportarse Igual que los mortales Y tratar de hablar Cosas mortal Con gente Que no va a entender En lo absoluto Y lamentablemente Esto pasa mucho En la iglesia De Cristo Que es una iglesia Muy vendada Muy religiosa Y su mente cuadrada No es compatible Con los misterios Que Dios Tiene diseñado Por eso Jesús dice Tengo que hablarle En parábolas Hay gente Que tú le predica En parábolas Y va a correr Más rápido Le habla misterio No va a entender Porque necesita Explicación Entonces Tienes que aprender A conectarte El desarrollo En Dios El crecimiento En Dios Se va a definir Tu altitud Se va a definir Conforme A quien escucho Con quien comparto Con quien me hago alianza Con quien hago amistad Que puede determinar Todo lo demás Que va a venir Nunca lo vas a poder Alcanzar solo Nunca lo vas a poder Lograr solo Tus oraciones No van a ser Lo que tus acciones Tienen que hacer La oración Está diseñada Para algo Tus acciones Están diseñadas Para otras cosas Y por eso También hay sabiduría Y Dios Ha dejado cosas En su palabra Así que los discípulos No comprendían Porque a ellos Le habla así Y Jesús revela Algo que debe ser Escandaloso Para nosotros Y debe despertar La atención No es un texto Más Es algo que dijo Cristo Ustedes lo entienden Así Ustedes entienden Que esto es algo Que dio Jesús Entonces si es algo Que dio Jesús Porque Jesús dice Que hay personas Él es el mismo De ayer Hay gente Que no se le puede Hablar en ciertos Misterio A veces uno quisiera Compartir tantas cosas En el altar No se puede Porque precisamente Los pierdes La gente se pierde Con algo Que debe bendecirlo Pero dice El misterio Del reino De los cielos No se le puede dar A otro Quiere decir Que hay gente Que Dios Le asigna Una venda El mismo Dios No solo Satanás El mismo Dios Le puede asignar Una venda A alguien Para que no vean Y no van a ver Cómo fue que Dios Lo hizo Y aunque te estén oyendo No van a poder Escuchar Y termina diciendo Ni entienden Así que lo que Alguien no entiende No se lo explique Porque si Si tuviesen diseñado Para entender No hay que Explicárselo Tú solo se lo Dices Y ellos lo creen Tú se lo Modela Y lo creen Porque es sencillo Porque están Diseñados Por Dios Las predicas No son explicación Son misterios Son perlas No es explicación Ahora todo el que Tiene relación Con la palabra Escucha una palabra Como esta Y la cabeza Le vuelve Es imposible Que se quede ahí Muerto Es porque su palabra Trae fina Cuando yo accedo A esa vida A través del misterio Toque a alguien Y déjale Ya basta de parábolas Queremos conocer Los misterios Eso que Pablo Digo Cosas Que ojo No vio Que oído No escuchó Y que no han subido A corazón de hombre Pero Dios Tiene preparados Para los que Les aman Y el verso Abajo dice Y Dios Nos la reveló No es que la va a revelar Ya están reveladas Pero poco accede Entonces yo me di cuenta Que los hombres Más poderosos En Dios Que se levantaron Cuando usted lo estudia Al final Uno te dice Mira La oración funciona Otro dice No No era la oración Catherine Culma Decía No tiene que ver Nada con mi oración Oral decía Si yo no oro No pasa nada Entonces parece Una confusión Pero no es una confusión Es un misterio Que es fácil entender Si usted está Diseñado por Dios Escogido Vieron que constantemente Jesús decía Yo no vine a ustedes A predicar Le decía a los Sanedrín Yo no vine por ustedes Yo vine por las ovejas Perdidas de Israel Y resulta ser Que muchos de los escogidos No eran del estándar Ni el estatus Que el estatus quo Que encerraba el sistema Por ejemplo La mujer del flujo de sangre No capacitaba Pero a ella se le reveló Un momento Escúcheme Eso no era su momento Y por eso hay que entender Cuando tú llegas de último Y Jesús mismo también En la boda Él dijo una palabra Que la deja caer Y parece que dejó caer Una perla Para lo que entendemos hoy Él dijo Aún no ha llegado mi hora ¿Entendieron? Entonces él sabía Que no era el momento A la mujer no le había llegado El momento Pero ella supo aprovechar Un momento Y sacar un momento Tony Si Dios te trajo hoy Es porque hay una palabra Que tiene que comerte hoy No hay mañana Es que mañana Me voy a meter en ayuno Y voy a ver la gloria de Dios Es ahora o nunca En el reino En el reino hay un código Que dice Que si tú violenta Y te metes ahora El momento puede ser ahora Dígale a alguien Tu momento puede ser ahora No, 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 no Que va, que va, que va Dígale a alguien Tu momento puede ser ahora Right now Tu momento puede ser hoy Yo no sé de dónde viene Qué pasaste en el día No te dejes de cuidar Por lo viento contrario Hay cosas en el reino Que se pueden liberar El problema de la mente cuadrada Es que diseñamos Hoy no es viernes Hoy no es domingo de gloria Tu momento puede ser ahora Dije tu momento puede ser ahora El momento no es tiempo ni temporada Un momento es una ocasión Y lo digo Salomón Tiempo y ocasión Le va a llegar a cada uno No es del fuerte Ah pero mira Dios le dio plata a ella Y no me ha dado a mí Hice una familia millonaria Y a mí no Te puede llegar el momento Y el problema es que a veces Pasamos por momento por alto Dejamos pasar momento por alto Y esos momentos representan lugares Personas, relaciones, conexiones Palabras, libros, mensajes Prédicas que no me puedo descuidar Lo que quiero tratar de decir Nunca venga a la iglesia distraído Porque yo puedo predicar dos horas Pero dentro de esas dos horas Puede estar un momento tuyo Y los momentos no van a ser las dos horas A veces puede ser un solo segundo Una palabra que nadie dijo amén Y tú dices Guay pero era la que yo estaba esperando Es el reino decodificando misterios Para los que solo entienden parábolas Alaba a los que viven por favor Y quiero declarar que eso es lo que va a pasar Con la iglesia de Cristo Y yo vine como profeta a declarar No solo a la gloria postrera A Latinoamérica Que se viene en una época 2024-2025 Se viene una era Donde la iglesia va a vivir ese despertar Donde la iglesia va a acceder a esos misterios Donde se van a transferir cosas Donde se van a trasladar cosas De repente no vas a ver como de hoy para mañana La finanza me salto La unción me salto El poder me salto De repente digo cosas Y los enfermos se sanan No eran tu momento de oración Es un código que está diseñado Algunas letras Algún token que está actualizándose Constantemente Pero por tú estar precavido Accede a Él Y puedes caminar entonces Ese es el diseño de los escogidos Siéntese un segundo más Por eso tienes que caminar aquí Y no puedes permitir que esto se pierda Porque son códigos Hay gente que tienen código para la unción Créalo Hay gente que tienen código para las finanzas Hay gente que tienen código para la oración Ponga atención a eso Hay gente que tienen código para enseñarte algo en la Biblia Son humanos igual que usted Pero tienen un código Bendícelos a ellos Y tú vas a ver que se te libera algo Tócale el traje y se te libera algo La mujer lo entendió De hecho El acto de la mujer del flujo de sangre No lo profetizó Isaías Como tal El momento no lo profetizó Todos los milagros estaban diseñados Jesús se detuvo Porque Él dijo ¿Quién fue Que pudo hacer algo Que no estaba escrito? Cosas que ojo no vio Cosas que oído no escuchó ¿Ustedes entienden la Biblia que ustedes tienen en su mano? Dejarían esa pereza y ese letardo No la entienden Porque ustedes quieren comer aquí parábolas Dame fuerza que no tengo Ánimo que estoy desanimado No entienden las perlas Miren A nosotros A ustedes Esto quiere decir Que en cierta medida Dios es selectivo Hay gente que lo escogió Y le escondió algo Me di cuenta algo Yo he visto muchas personas Desde que me convertí a Cristo Con hambre de Dios Con ganas de ser Grandes hombres de Dios Y me parece ser Me parece ver Que no están Alineados para esto Porque después de un camino Hacen cosas No estoy hablando de errores Porque todos lo hacemos Sino que se desvían Del linaje escogido Salen de la línea Cuando Jesús dijo Los verdaderos hijos Cuando vio a Natanael Dijo Es aquí un verdadero israelí En quien no hay engaño Tú te explicas Y dices Pero como Porque escoge a Pedro Que es un tipo más volátil Que cualquiera aquí Y evidencia de eso Voló una oreja Cuando venían a arrestarlo a él A Mateo Que es tan odiado Por los judíos Resulta que Dios No está mirando Como nosotros miramos Y no quiero que lo vean Como algo básico Dios no mira Lo que mira el hombre Entienda las profundidades Porque no el sanedrín Que se vestía bien Que parecían Imagínense Doce sanedrines Caían en el estatus quo Para el discipulado de Cristo Se iba a ver mejor Pero note el comportamiento De esa gente Verso el comportamiento De los otros Busque la La genealogía de Jesús Y te vas a ver A una prostituta Y te vas a ver Una bruja Y tú vas a decir ¿Qué hacen ellos ahí? Tú no eres bruja Pero Dios no te quiere A ti ahí No eres prostituta Pero no te quiere A ti Entonces no te preguntes ¿Qué es? No se puede explicar Estas cosas Son misterios Que solo los entendidos Entenderán Eso es lo que dice La Biblia Los entendidos Entenderán Hemos peleado Años con esto En la iglesia Y todavía Ustedes no están listos Porque todavía Pelean con esa misma religión Sus propias religiones Lo condenan Y lo acusan Porque no han podido Acceder A este principio A esta vida Que Él diseñó Para todos nosotros Y los sanedrines Nunca lo van a aceptar Como bastantes sanedrines Aquí no lo van a aceptar No le va a caer Ahora bien Este mensaje No es para usted Ni te lo quiero explicar Ni te lo voy a explicar Líbreme Dios Después de entender esto De buscar gente Que simplemente Yo sé que no está en Dios Entonces hay algunos Que fuimos llamados Para amar esto Y revelar esto A una multitud Y por eso el Señor Me explicó Muchos son los llamados Bastantes van a venir A la iglesia A sentarse A escuchar hombre El mundo va a escuchar hombre Que Dios escogió Y aunque intenten imitar A los escogidos Solo son llamados Por eso que el comportamiento De un llamado No es el mismo comportamiento De un escogido Porque un escogido Entiende el propósito Ya yo no peleo con esto Hay gente que va a abrir iglesia Que va a predicar el evangelio Siendo llamado nada más Y lo van a hacer Para su propia gloria Para su propio beneficio Para su propia fama Y sus propios brillos Los escogidos Los escogidos no Los escogidos entienden Que nosotros hacemos esto Salimos al público Nos quitamos el velo De la cara Y dejamos que la gente Vea el brillo Y el misterio Luego nos vamos de nuevo Nos ponemos el velo Otra vez Y nos metemos En la presencia Otra vez La intención de Moisés Para alguien Desde el púlpito Eso vale más Que pagar todo lo que Quieras hacer Para el que el Instagram Te crezca Y el YouTube Esto es intimidad La vida de un escogido Es secreto Público Secreto Público Secreto Público Absorbo En secreto Revelo En público Absorbo En secreto Revelo En público Y van a ver Que Moisés Hacía eso Constantemente Salía Y el pueblo Veía que el rostro Le brillaba Después venía Ante Dios Y se cubría Otra vez Después venía Y descubría Otra vez Ese es el llamado De la iglesia Ese es el propósito Del escogido Hacer que otro Vea la luz Él no intentó Brillar Hay gente que brilla Y el rostro No le ha cambiado Pero hay unos Que no están Por brillar Y el rostro Le cambió Y es la evidencia De que están Con Dios Alabe lo que Él vive Por favor Es lo mismo Que yo le hablaba La fama de Jesús Crecía Pero él se iba A un lugar Aparte Entonces Moisés Subía con Dios Y bajaba el pueblo Y ellos veían Y dice que todo El pueblo Temía a Moisés ¿Por qué? Porque el hombre Que carga presencia Hace temblar A todo ser humano Esa es una clave Entonces Quiero que vean esto Cuando tú entiendes esto Entiende que no puedo Explicar ciertas cosas Porque hay gente Que lo portan Por eso eso digo Sigan al hombre Del cántaro Porque ellos tenían Algo Que necesitaban Los discípulos Como yo siempre lo he dicho Hay gente que tú Tienes que decirle Gloria a Dios Porque se fueron Pero hay unos Que tú no te puedes Dar el lugo de perder Y que en ese Espérate Déjeme explicar esto En ese episodio Entre no dame el lujo De perderlos Van a pasar muchas cosas Y una de esas puede ser Que esos hombres Que no te puede dar El lujo de perder Pueden tratarte mal Y vas a tener Que controlar Tus emociones Porque ahí es donde Eso fue lo que Estábamos compartiendo Que aunque Eliseo Elías nunca le dijo Bienvenido Sino que lo trató Tosco Eliseo tenía Que entender Ruth Tenía que entender Que aunque ahorita Haga hambre Que aunque ahorita Yo tengo que seguir El hombre del cántaro Aunque no me invite Yo tenga que invitarme Mis emociones No me pueden desafinar Yo no sé A quién le estoy hablando Y hasta que muchos De ustedes no controlen Y afinen esas emociones A mí nadie me trata así Si fueran ustedes Eliseo Perdieran la gloria Por eso la Biblia Registra un misterio De un hombre Que tenía un llamado Y era un discípulo rico Jesús le dijo Él cuando llegó a Jesús Dice yo he guardado Todos los mandamientos Y dice la Biblia Jesús admirado Lo vio con amor Desde que lo vio Pero le pidió una cosa Y no pudo hacerla Por eso cuidado Con hacer 40 días De ayuno y 21 Gloria a Dios Por eso Yo nunca he hecho El de 40 días Y yo conozco gente Que ha hecho el de 40 días Y no tiene el nivel De gracia que Dios Me ha dado Entonces empecé Estudiar Y me volví loco Un día Y dije ¿Qué es esto? Esto no es más nada Que hay ciertos principios Que Dios va a esperar Que tú sepas el código Para acceder a eso Se lo habían dado a Él Ese discípulo podía ser Uno de los más grandes Mateo y Luca Y perdió la oportunidad Ya no tiene ni dinero Ni nombre Jesús le dijo Bueno si tú quieres serlo Tú cumple todo Nada más quiero que haga una cosa Despréndete Y hay gente que son buenas Orando Son buenas ayunando Son buenas guardando Mandamientos Distiéndose como cristianos Pero cuando se tienen Que deprender de algo Dios dice Siete horas de oración Diciéndome úsame 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 Ok ya te quiero atender Bien te quiero atender Hoy es tu momento Y te manda Dios Una viejita Y te dice Vija dame de comer Y Dios te dice Dale todo lo que tienes Y tú mi pasaje Mi dinero Mi luz Y Dios dice Era el momento ahora Entonces tienes 20 años Señor bendíceme Dios me va a prosperar Dios va a mandar un ángel Dios va a mandar un millonario Dios va a mandar 30 años Dios me va a prosperar Dios me va a mandar alguien Dios va a vender 40 años Vienen bastantes profetas Tienes 70 Mira tienes más profetas Que los 400 de Isabel Diciéndote que Dios Te va a bendecir Y que viene tu momento Que va a venir esto Tu momento hace rato Se había revelado Tuve hambre Y no me diste de comer Tuve preso Y no me visitaste A veces hay una viuda Ahí en tu lado No saben usar los principios Porque la iglesia Está llena de egoísmo Úsame Levántame Lléname Tócame Levántame Prospérame Dios está buscando A alguien Que se vuelva el código Para otro Los escogidos No fluyen para ellos Fluyen para otros Los escogidos No se liberan ellos Liberan a otros Los escogidos Están cojo ellos Y están sanando a otros cojos Usted no me está escuchando acá Están ciegos ellos Y le están diciendo A otros reciben La viste No tienen dinero Y están profetizando Viene dinero para ti Eso es un escogido Lo llamé Para toda buena obra Son pequeños códigos Y misterios Que hasta que no lo entendamos Y no accedamos a ellos No vamos a comprender Cómo opera el reino de Dios Tu momento puede ser ahora Dígale a alguien Tu momento puede ser ahora No importa quién está Mungido que tú Yo entiendo Por qué llevaba momentos Yo le decía Señor Pero como tú levantaste A este primero que yo Y el Señor me decía En estos días Ahora te puedo explicar El por qué Porque si te hubiera levantado En esos tiempos Entonces yo tenía que levantar Otro Moisés Porque tu gloria era postrera No era primera Entonces mientras tú Estaba en la época De la primera Pidiéndome que te use Yo estaba en pausa 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 Para este tiempo Como Esther Es ahora Por eso Mardoqueo le dice Wey Rompe la puerta Si no te la dejan abrir Porque cuando llega Tu tiempo No se puede esperar Y que ave Y Esther dice No es que El código penal Dice que cuando el rey Esther Es ahora O nunca Se está yendo El minuto Uno con cuarenta y nueve Y está escrito Que en el minuto Uno con cuarenta y nueve Así que Tienes sesenta segundos Para romper esa puerta Tienes sesenta segundos Para Yo le voy a profetizar A alguien aquí Tienes sesenta segundos Para romper la puerta Y decirle Diablo O te quita O te paso encima Muévelo Dame la música Otro nivel Tienes sesenta segundos Y todavía me está viendo la cara Haga algo profético Deje la locura Búscala En que yo he oído eso antes Puede ser hoy Y ahora Los segundos Están corriendo Y no se pueden perder Si estás frente a un hombre Que tiene código Y palabra No te queda ahí Marcando chicle Y viendo su humanidad Mira lo que carga adentro Y dile Desátame Eso fue lo que Dio el centurión Di la palabra No pero que mire Del maestro Di la palabra Di la Solo di la Desátame algo Ponme la mano Escúpeme Dame lo que sea Ponme Espierco Y eso habla De la violencia Que tenía Israel Es fácil Criticar a Israel Ahora Pueblo de Dura Servi Más Servi Duro son ustedes Que ellos Pueblo de Dura Servi Mira Un pueblo que Supo Ve maná Caer Y que cuando Llegó el momento Dios le dijo Moisés ¿Qué va a esperar? Tuvo ahora Tres horas Y vienen los caballos Miren a Dios Miren a Dios Por eso que hay oración Que yo he entendido Que no son para siete horas Son para tres minutos Que si yo en esa oración Me hubiera quedado Más tiempo orando Pierdo algo en la tierra Que había Que aterrizé Dios dice Ya deja de clamar a mí Extiende la mano No es el momento Mañana nos romanceamos Si quiere Y me pone una melodía Ahorita mismo Moisés Easy moment Extiende la mano Y vas a ver Que hay puertas Que no se abren Con llave Se abren Con código Extiende la Y Moisés Tendió la mano Y Dios sopló Un pienso del oriente Que soplaba Toda la noche Toda la noche Para que hoy Tengamos la historia De un pueblo Que cruzó al otro lado No porque un hombre Clamó Sino porque accionó En el momento Que tenía que accionar Y hay muchos de ustedes Que no han visto cosas Porque en lugar de clamar Tenían que estar Moviéndose a hacer algo Tenían que estar Moviéndose a hacer los papeles Tenían que estar Moviéndose Y caminando Con hombres Que tenían que caminar Es que está detrás Como cepillo Es hasta que algo Se revele Y eso le entendió Ruz con Noemí Y aunque ella no sabía Donde rayo venía La redención Al final Terminó revivida Terminó siendo La esposa de vos Terminó siendo La tata La abuela Del maestro Alguien puede entender Lo que estoy hablando Momentos que no se pueden perder La Biblia está llena De ejemplos De momentos Siente su momento De momentos Que se aprovecharon Como también momentos Que se desaprovecharon Como el hombre rico El joven este Está ahí O sea no Dios no tiene Nada que ver La voluntad De él Es soberana Y ya está Lo que tú quieres ver Búscalo Búscalo Dios está buscando Corazones así Búscalo Entonces entienda Hay un culto Dígale a alguien Búscalo Dígale a alguien Búscalo Vieron que hasta eso Se chipotean Perdido Búscalo Si no viene a ti Ve a él Es que a mí no me gusta A mí no me educaron así A mí no es esto Te va a quedar ahí Por estúpido Búscalo Busca el diccionario Que está la palabra Estúpido ahí Búscalo Es que Yo respeto líneas ¿Respeta qué? ¿Qué líneas? Y hay bastantes de ustedes Que su crianza Lo tienen La mediocridad que tienen Pues le llaman educación A esa mala crianza El reino no educa así Desde los días de Juan El reino sufre Sufre Está enfermo de violencia Y solo los Violentos Mira la violencia De la mujer El flujo Si ella se hubiera quedado Entre la multitud Diciendo Él no me quiso tocar Voy a decir Espera pa' mí Espera pa' mí Si es pa' mí Pa' mí Miren la fe La mujer serofenicia Si ella se hubiera quedado Pa' ver si Jesús sentía En su discernimiento Que tenía que pasar En la casa de ella Como pasó en la de Pedro Porque si fue pa' la de Pedro ¿Por qué no fue pa' la mía? Señores Eso en el reino No es compatible Esa mentalidad En el reino No es compatible Ella se fue Se montó en su barquito Ella jaró hasta conseguirlo No está aquí No En otro lado Duró días buscándolo Y cuando lo vio Se llevó la peor impresión Que se pudiera llevar una persona Y más de Jesús Porque le llega a decir No puedo hacer eso contigo No es lícito Date el pan Ya otro dice Yo llegué hasta aquí Para eso Ella dijo ¿Quién va pa' atrás? Llámeme perro Perrilla Lo que usted quiera Pero a una Perrillo Comen de las migajas Que caen de la mesa Voy a buscar ese milagro Y lo voy a alcanzar Porque es para mí Es para mí Y así es que se busca a Dios A Dios no se busca con lástima Y él está mostrando lástima Dice Señor Pero si lo hiciste con otro Y yo aquí orando Y tú no haces nada Te va a quedar ahí Y él no va ni a voltear A mirarte Porque a él tú no le vayas Lo va a chantajear con eso Él sigue sentado en su trono Tú tienes que buscar La iglesia Busca primero el reino Con una lupa Con lo que sea Hay que saber buscar Hay que saber buscar El pastor vino desde Atlanta Para traerme una ofrenda Un solo día Para irse mañana Hay que saber buscar Cuando tú estás detrás De algo que quiere Que se libere sobre ti Mañana esos son testimonios Que la gente no lo ve Ahora no lo ve Porque uno todavía está atrás Mirando a Dios Hasta que el rostro replante Por eso Hay un culto Jesús le toca predicar Lo invitaron Ustedes se imaginan El flyer verdad En Capernaum Y ese hombre así Con ese cabello Y una túnica blanca Vengan porque hay milagros Sanidades La gente fueron Jesús está enseñando Y el lugar está repleto Reventado de gente No se cabe el lugar Mientras Jesús Se está enseñando Tanto que los discípulos Estaban en las puertas Cuidando para que ya no entraran Porque estaba colapsado El límite De cantidad de gente Ya había colapsado Jesús podía ser penado Podía ser multado Así que los discípulos Están haciendo su trabajo Y dice No se puede entrar Escucha esto Hay puertas Que tienen códigos En el mundo espiritual Hay puertas de gracia Puertas de llaves Pero hay puertas Que tampoco tienen Ni gracia Ni código Ni llaves Ellas se abren Cuando tú estás En el lugar correcto ¿Sabían? Por eso si tú vas Para el mall Hay puertas Que se te van a abrir Tú no quieres ni entrar Y te asomas ahí La puerta Dice bienvenido Pero es que tú pasaste ahí Si tú no llegas A ese lugar Esa puerta No se abre Muchos de ustedes Llegaron aquí Y Dios hizo así Porque esa puerta No son llaves ¿Me están escuchando? Esa puerta Es tú Llegando al lugar Por eso que hay lugares Donde tampoco Te puede dar el lujo De perderlo Ni de moverte Ni de irte Si este no es tu lugar Muévete Pero si este es tu lugar Y te mueve Nunca vas a ver Las puertas abiertas Y hay gente Que este era su lugar Y se movieron No, miren Hagan lo que quieran Hagan flyes Griten Díganle a la gente Que ustedes están volando Háganme una agenda De 60 invitaciones Solo te van a creer Los que se comen Esas parábolas No te voy a creer Porque yo conozco el reino Tú no estás Donde tienes que estar Por eso yo me acuerdo Cuando era miembro Le decía No, que yo me fui Y me va a ir bien Yo le digo Tú eras diseñado Para la iglesia Donde tú estabas Y tú no vas a volar Yo no te estoy profetizando Ni maldiciendo tampoco Yo te estoy diciendo algo Que es un código de la Biblia Tú te moviste Donde tú tenías que estar Tú fuiste diseñado Para ese tiempo Para esa hora Y para ese lugar Y tienes que estar ahí El paralítico de Betesda Él fue diseñado Para estar ahí Su puerta Se iba a cerrar Se iba a abrir ahí Y hubieron amigos Que anteriormente Quisieron ayudarlo Vente Te llevo para mi casa Y él dijo Déjenme aquí Y por quedarse Donde se quedó Aunque pasaron 38 años Le llegó el momento Antes, durante o después Pero cuando va a llegar Va a llegar El problema no es Cuando Dios me va a usar Es donde estoy Estoy donde tengo que estar Estoy escuchando Lo que tengo que escuchar Estoy viendo Preocúpate por eso Ustedes le gustan Preocuparse por trabajo De Dios Por cosas que le toca A Dios Por cosas que le pertenecen A Dios Que no te pertenecen A ti Entonces no quieren Hacer su trabajo Y te quieren hacer De Dios Y no pueden con su vida Y eso es lo que yo Me he preocupado En enfocarme Estoy donde tengo que estar Estoy en la línea Que tengo que estar Estoy haciendo Lo que tengo que hacer Entonces sigo ahí Lo demás es efectos Que traen causas ¿Por qué preocuparme Por los resultados? Entonces todos ustedes Siempre ven el final Todos ustedes se ven Lleno de dinero Y lleno de cosas Pero busquen De quien te han rodeado Así que tú estás viendo Si lo que te rodea No se parece A lo que tú estás viendo Lo que escucha No se parece A lo que tú estás viendo Hay puertas Que te van a bloquear Porque hay cristianos Que están diseñados Para bloquear puertas Se saben los códigos Pero no les gustan Compartirlas Y se pararon En la puerta De las águilas Nadie entra Y se pararon En la puerta De las ovejas Nadie entra Y se pararon En la puerta De el león Nadie entra Y habían cuatro Que dijeron aquí No podemos entrar Queremos ir al culto No se puede Está lleno Vamos para la de león No podemos hacer Sentarnos ahí A la de los músicos Aunque sea No se puede Sabe que Dios Me mostró aquí Escúcheme primero Escúcheme primero Que hay puertas Que se desbloquean Para restauración Cuando Jesús resucitó Él constituyó Cinco ministerios A uno Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros A fin de perfeccionar Pero el problema De la iglesia de hoy Es que queremos crecer Cuando alguien se cae Y por eso Hay cristianos Que lo voy a repetir Otra vez Son brujos Esperando la caída De alguien Para brillar ellos Los cuatro muchachos No estaban buscando Su milagro Estaban buscando El milagro de otro ¿Cuántos ministerios son? ¿Cuántos ministerios son? ¿Cuántos paralíticos era? Uno ¿Y cuánta gente lo cargó? Cuatro Los cinco ministerios Estaban juntos Eso es cuando el apóstol El profeta Y el evangelista El maestro Dicen Vamos a restaurar Al maestro O vamos a restaurar El evangelista Porque tú entiendes Que tú no puedes brillar Con tu luz Si tú no entiendes Que los escogidos Fuimos llamados Para bendecir a otro Por eso hay gente Muy egoísta Quiero que Dios me hable Ven al culto Y dile Señor Quiero que le hable A alguien Por eso es que No vamos a ver madurez Y hasta que el hijo mayor No aprenda a celebrar Al hijo que vuelve Hasta que aunque Ustedes hay Pero el pastor Le dio anillo Y él acaba de llegar Cenébralo Porque tu altura Y tu ministerio Están en el nivel De restaurar Ustedes no entienden El misterio De este evangelio Por eso viven así Jalándose el pelo Y disimulen Mira a mí Predíquenme lo que ustedes quieran No creo ni en su traje Ni en nada Yo creo en lo que dice La palabra Cuando usted me demuestre Que usted le diga Dios Bendice a mi hermana Ustedes no saben orar Porque si le dijera Dios Bendice a mi hermana Señor Tú estás usando el hermano ¿Para qué voy a decir? Déjalo Se va a caer Él tiene poco tiempo Porque ya Ora y dile Dios Úsalo más Porque cuando haces eso Al que tiene más Se le dará más O sea En realidad El que tiene No el que tú estás diciendo Dale Sino el que tiene La capacidad de decir Dale a otro Es el que verdaderamente Tiene más No me están oyendo acá Pero hay otros Que bloquean puertas Cristianos Que bloquean puertas Que no hacen Y no quieren Que otros hagan Que no llegaron Y no quieren Que otros lleguen Que no buscan Y no quieren decir Donde hay Se me fueron la gente Predicadores Que no saben Descodificar Lo que Dios Le está diciendo Le están preguntando La clave Y se están haciendo Los locos Porque quieren ser Los Tijuana No quiero que nadie Me supere No quiero que nadie Rompa las redes Y eso es lo que Hay que entender Buscar a otro Y levantarlo Y decirle Vuela y brilla Esa es la grandeza De la iglesia ¿A quién le estoy Predicando? Pero hay otros Bloqueando la puerta Tú no puedes entrar Tú no puedes entrar Tú no puedes entrar Tú no puedes entrar Mírenle el efecto Porque sabe Que Dios está usando Al varón O Dios está usando A la varona O Dios está usando Al hermano Lo que usted quiera Entonces bloquean La puerta Pero qué bueno Que hay cuatro Que dicen Está bien Nos bloquearon La puerta Pero vamos a buscar Cómo entramos Y dice la Biblia Que vieron el techo Cuando usted busca La palabra techo En el diccionario Significa límite A una estructura Y siempre van a haber Hombres que tienen Código para romperte El límite Para decir Si no puedes entrar Por la puerta Que te bloquean Si no puedes entrar Por la puerta Que te bloquearon Te vamos a acceder Por otro lugar Y buscaron La forma De romper techo Yo profetizo En el nombre de Jesús Pero mira Despiertes en el nombre De Jesús Y reprendo esa muerte Entienda lo que Estamos hablando aquí No estoy hablando Parábola Te estoy diciendo Que Dios va a llenar Tu celular Dios va a llenar Dame piano Dame más piano Que bajo Dame más piano Que bajo Dios va a llenar Tu celular De gente Que te van a romper Los límites De gente Que van a cargarte Que van a decir Yo voy a orar Hasta que Dios la restaure A ella Dios la usa Porque hay un montón De sinvergüenza Bloqueadores de puerta Que cuando se cae El profeta Y se cae el evangelista Están a punto De celebrar Por la envidia Que hace rato Ya tenían Así que ahora se gozan Pero todavía Hay iglesia sana Todavía hay hombre ungido Que dicen Yo no soy la del momento Pero yo voy a cargar Que está en el momento Y voy a seguir buscando Para que los techos Se le rompan Para que Dios Lo restaure Dígale a alguien Te van a romper El techo Te van a romper El límite Por favor Pero dígase Lo sacuda A ese hombre Pero deja Esa momia Que carga ahí Y suéltate un ratito Y ponle en violencia Dígale Te van a romper El techo Te van a romper Déjeme sentirme El piano No se oye el piano Si pues le están metiendo Más bajo que piano Más piano Escuche esto Te van a romper El techo Te van a romper El techo Y Dios está levantando Hombre con corazones Puros Para quitar Los bloqueos Que otros quieren hacer Porque quieren ser Los únicos En brillar Quieren ser los únicos En tener la fama Y le están bloqueando El acceso a otros Y no quieren que otros Tengan relación Con la gente Que ellos tienen relación Porque saben Que el alimento Del depósito de ellos Está en la gente Que ellos tienen Entonces no quieren Que nadie se acerque ahí No quieren que nadie Hablen ahí Y un espíritu de egoísmo Y vamos a dejarlo abajo Porque si lo pongo aquí Le van a dar esta oportunidad Y si le dan esta oportunidad Yo sé que incluso Me va a superar Bloqueadores de puerta Pero todavía están Los cuatro que dicen Vamos a buscar El milagro por ti Los cuatro No estaban pensando en ellos Estaban pensando en él Y se subieron Y rompieron el techo Miren esto Después de romper el techo Imagínense una grieta No querían ser vistos Estaban bajando El paralítico así La gente veía El paralítico Pero no lo veía Ellos Entonces ¿Sabe cuál es el problema? Ataqueme y se la doy Despiértese la cama Hombre Muchos de ustedes Están cansados De la misma vida Que cargan Entonces oiga Perlas Pregúnteme ¿Qué pasó? Pastor ¿Qué pasó? ¿Sabe el problema Que hay con mucha gente? Que le abren la puerta A alguien Y quieren que todo el mundo Sepa que ellos abrieron Esa puerta No Ella está ahí por mí Él está ahí por mí Porque yo fui el que Di el número Yo di el contacto No, no Da el número Sin que te vean Ellos bajaron El paralítico Por una grieta Y nadie estaba Viéndolo a ellos Ellos estaban acá Escondido Diciendo Él es el milagro Levántenlo a él Se subieron Hasta allá arriba Lo cargaron Llevaron el peso Para que él Fuera restaurado Y lo fueron bajando Y nadie lo veía Y lo fueron bajando Y nadie lo veía Porque lo que tú haces Lo que haces Con tu izquierda No sepa tu derecha Si Dios te está usando Para restaurar a alguien Mueve callado Cállese la boca Dale gloria a Dios Pero te confían Alguien Lo sabe media iglesia Baja el tipo Bájalo por la grieta Quítate tú de ahí Y deja que Dios lo haga Deja que Dios restaure Deja que Dios Levante el matrimonio Mira tú sabes Que tal fulano Me contó Cállese la boca Que hace rato No ha entendido Que tu momento No era ser visto Si entendieras Que te hubiera escondido ¿Qué pasó Cuando bajó el paralítico? Dice la Biblia Que la gente veía El paralítico Por eso uno vio El paralítico Dice la Biblia Que Jesús levantó La mirada y dijo ¿Y esos que están Escondidos ahí? Porque lo que tú Haces en secreto El que te ve Lo secreto El que te ve Lo secreto El que te ve Lo secreto Te va a recompensar En lo público La Biblia no dice Que Jesús vio La fe del paralítico La Biblia dice Que Jesús vio La fe de ellos De los cuatro Que no se dejaron ver De los cuatro Que no bajaron En la soga No querían salir En el corte No querían salir En el video Conéctese acá Pero la música Conécta No es sonido Dame un toque De Mateo 4 De Lucas 4 Un toque de poder Ustedes están en Apocalipsis Lo que tú estés haciendo Detrás Para gloria de Dios Dios lo va a recompensar Esa gente Que no están sentada En silla de encarnecedores Pero que dicen Yo estoy orando Por mi casa Yo estoy orando Por mi iglesia Yo estoy orando Por mis pastores Yo estoy orando Por los hombres de Dios Yo estoy orando Por Cacheluna Yo estoy orando Por Maldonado Yo estoy orando Por Harrigan Yo estoy orando Por los hombres de Dios Que Dios ha levantado Yo estoy orando Por las mujeres Que Dios ha levantado Hay alguien aquí Cuando tú estás orando Por otro Dios dice Estoy viendo La fe de ella Estoy viendo La oración de ellos Estoy Como usted Estoy viendo la fe Lo que estás haciendo en secreto Dios va a ser que se ha visto en público Aleluya Dios va a ser que se ha visto en público Ellos no estaban deseosos de ellos Son gente que le desbloquean puertas a otros Son gente que le dan acceso a otros Aunque ellos mismos no entren Son gente que son capaces de hacer a otros brillar Aunque ellos mismos no brillen Y eso es lo que tenemos que tener No rodearnos de sangrihuelas Que lo único que quieren es mi ministerio Mi ministerio, mi ministerio, mi ministerio Y por eso cuando yo veo a alguien lleno de sí Me le alejo Porque tú necesitas gente que no tenga ellos Que estén en ti para que te ayuden Como tú vas a estar en ellos para ayudarlos Esa es la clave Tú en mí y yo en ti Eso fue lo que dijo Jesús Pero la iglesia quiere hacerlo de otra manera Por eso tú ves que brillan un poquito Y hacen su fuerza Y se dan una fama Pero están secos Hay muerte No hay misterio No hay revelación No se puede explicar ¿Por qué? Falta Falta de esconderse Y decir yo quiero que Dios lo haga Miren la posición de esos cuatro El hombre llegó de último al culto Hay gente que tiene un código para que tú camines ¿Entendieron? No piensen milagro y paralítico nada más Entienda Entienda lo que quiere decir la Biblia detrás del texto Hay cuatro Para otros surgir y fluir Y cito esto que dijo un hombre de Dios Cuando tú puedes celebrar a Dios Levantar a tu padre Entonces tú estás listo para tu gloria Si tú puedes ver que Dios levante a tu pastor Entonces tú estás listo para fluir Porque si Dios lo levanta Te levantó a ti Y dice y viendo Eliseo que subía Elías La gente abajo decía El espíritu de Elías está sobre él Y tomando el manto dijo ¿Dónde está el Dios de Elías? Estúdienlo Eliseo Ahí estamos Eliseo no quería brillar él Él no dijo ¿Dónde está mi Dios? Yo sé que hay gente que no entiende esto Te va a decir Tú crees en hombre Tú crees en hombre Tú crees en hombre Porque no lo entiendes ¿Y tú sabes por qué tú te ofendes? Porque eres mortal igual que ellos Y viven en parábola Y van a quedar jugando canica los dos Porque los dos se van a perder Un ciego no guía a otro ciego Hay gente que tengo que decirle No te lo puedo explicar Punto Jonatán vio a su papá la cara Y dijo no te puedo explicar Por qué tengo que ser leal a David Pero es el hombre que Dios cogió Para ese tiempo Y entendió el código Hay gente que su maestro Pónganlo en las áreas que quieran No lo puede regañar Porque son sentimentales Y viven ofendidos Y por eso pierden los momentos Eliseo cuando Elías le dio un abrazo Cuando le dio un abrazo Pero quien se llevó la doble porción Eliseo no estaba en sentimiento Tengo donde tú vayas Yo voy Donde tú vayas Yo voy Porque hay acción Que no lo va a llevar nada Para la oración Y ellos lo entendían Entonces hay gente Que tiene el código Para que tú camines Hay muchos de ustedes Que vinieron aquí así Y las predicas en este lugar Lo tienen corriendo Vinieron paralítico mentalmente Vinieron paralítico en su oración Yo sé lo que le estoy hablando Vinieron paralítico en el conocimiento Y la gracia de Dios A través de este manto Y este ministerio Lo tiene corriendo Lo tiene caminando Lo tiene fluyendo Lo tiene viendo a Dios Pedro llegó al templo Y había un cojo ahí David Y el cojo lo miró Y le puso la vacía Le digo No tengo plata Quizá tu pastor No te pueda plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy ¿Qué tenía Pedro? Código Tengo código Tengo código Tengo código Tengo código Tres minutos de consejo ¿No puede hacer caminar? No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Señores Tenemos algo más que plata Tenemos algo más que plata Tengo algo más que una cuenta bancaria Camina en la universidad En tu trabajo En la calle Dile a la gente Tengo algo que tú no quieres No tengo oro Ni plata Pero si te pongo la mano Ese cáncer Se puede ir Si te pongo la mano Encina Se puede ir Alguien que le dé valor A lo que tiene Que le dé valor A lo que tiene Le dé valor A lo que tiene Pedro le dijo Yo no tengo oro Ni plata Y bajen Dios comienza a hacerlo ¿Por qué? Se conectaron a alguien Que le dijo No tengo oro Ni plata No estoy todo el día Con los pastores De la iglesia Hija No todo el día Lo estoy llamando Para convencer Los que sean fiel Pero oro Y el aceite Que cae en la cabeza Va a bajar a la barba Y va a reposar El espíritu Que está en la iglesia También estaba En el campamento Lo que le cayó A los 68 Le cayó A dos que estaban Por allá Pueden estar En Argentina En la garuban Antigua En México En Colombia Pero la misma opción Que está aquí Cuando los ciegos De la casa Honran el manto Le caen aceite Como de la misma forma Cuando lo deshonran También he visto Esa faceta Lo deshonran Y se le va el aceite Y cabot Sin gloria Secos Después profetiza Y se le fue El espíritu de Dios Se le montó La adivinación Se vuelven brujos Porque se alejan De la presencia La presencia Nunca te va a alejar De tu lugar De destino Porque la presencia Te dirige La presencia Te restaura Deje su loquera Si usted Está casado Y usted Tiene la presencia Usted siempre Va a pelear A restaurar Su familia Y su matrimonio Y si usted No lo hace Usted y el pastor Que te pastoreas Lo dotan Fuera la presencia Porque la presencia Te inclina La restaura Ustedes saben Que estoy hablando Verdad Que yo no estoy hablando De locura Eso hace la presencia La presencia La presencia Nos va a hacer rendirnos Y le estoy hablando Claro Eso es la presencia No me salga Con otra cosa Que de todas maneras Dones irrevocables No estamos hablando De dones Presencia La presencia No es un don Por eso no todo el mundo Camina con la presencia ¿Entendieron? Cuando hay presencia La gente te sigue Y te teme La gente temía A Moisés Y dice que Todo Israel temblaba Cuando un hombre Sale de la presencia Infunde temor Autoridad Y respeto La presencia Siempre te va a hacer Rendirte Humillarte Y llorar Pese a cualquiera Del error que tenga Pero si cada uno De ustedes aquí Están en la presencia Dios siempre Lo va a hacer Restaurarse Siempre El final Tiene que ser Restaurarse Porque no hay otra forma De hecho No puede venir La presencia Si no hay una Restauración primero ¿Entendieron? Elías Retauró el altar Entonces la presencia Bajó No busque dones Busque presencia Los dones Son irrevocables ¿Verdad? Y tú puedes usar Eso dones Y hacer lo que tú quieras Presencia La presencia De Dios mismo Diciéndonos A cada uno Que estamos mal En cierta acción Y que tenemos Que rendir Si tú No logras eso Y tú estás duro La presencia No está ahí Y yo no quiero Oír un hombre Ni una mujer Que no esté En la presencia No lo quiero Oír No lo quiero Oír Yo estaba Compartiendo Con el pastor Tony Lo creí Y ahí Yo le dije Un momento Me voy a separar Estábamos muy Bueno en la conversación Pero dije Me voy a separar Y yo sabe Los dejé Para irme con Dios Porque tengo Que venir Bajo la presencia A separar Totalmente Mi yo Para que sea Él No tengo Oro Ni plata Me doy cuenta Que toco Una mujer Estébil Y pare No soy El doctor No soy El pediatra No le metí Una vacuna No le metí Una medicina Pero de lo que Tengo Le doy Y pueden Hacer un niño Que quizás No pudiera nacer Y veo Cientos testimonios Entonces hay algo He visto Con una profecía Dios cambiar Vida Completamente Con una profecía Vieron el testimonio El viernes O el domingo La hija Le hablé Por ciencia Del nombre De su tía Que tenía cáncer Le di la toallita Y los doctores En la intervención Dicen No entiendo Cómo desaparece El cáncer En la operación Ellos averiguaron Antes de eso Un hombre De Dios Y una mujer De Dios Con un depósito Escogido Vale más Que cinco reinos La gente No entiende eso Por eso El salmo 105 Dios dice No toquéis A mi ungido Ni hagáis mal A mis profetas Dime Antes deар Un salmo CC por Antarctica Films Argentina